Primera carrera de mujeres en este domingo de sentencia Nona, poniendo tu granito de arena para que no se vayan tus chicas Sí, la verdad sabemos que este día es el más importante de la semana No quiero que se vaya Wendy, me he encariñado muchísimo con ella La quiero como una hermana Es una niña que llegó a contagiarnos a todo el equipo Entonces fui con esa mentalidad que yo quiero que se queden aquí Tanto Ale como Wendy en su... Hipotéticamente tendrían que ir ellas dos Entonces no quiero que se vaya ninguna Nona, quiero que llegue la familia junta hasta donde se pueda Sabemos que todos vamos a pasar por día de eliminación Pero entre más juntos mejor y bueno, hoy pude aportar un poquito Mientras más juntos y con buena energía mejor, ¿verdad? Claro Felicidades, Nona Gracias Turno para las chicas 1-0 Ganan los contendientes carrera número 54 Entre Denny Cayú y Alondra González Atletas Alexandra listas 3, 2, 1 35 victorias para Nona 18 para la bala 1-0 están ganando los contendientes Y atención porque las emociones van a continuar en Telemundo en el mes de octubre Una vez que concluya Exatron Estados Unidos Le daremos la bienvenida al nuevo reality show Producido por nosotros en los estudios de Telemundo Center 15.000 metros cuadrados Competencia familiar ¿Qué pasó? Hasta 500.000 dólares Se podrán disputar habilidades físicas, mentales, cultura general Todo desglosado en un nuevo reality Y cuando termine esta cuarta temporada de Exatron Estados Unidos Le daremos la bienvenida al domo del dinero Y ya lo saben La quinta temporada de Exatron Estados Unidos arrancará el año que viene Ahí están En la viga las dos Avanzando tanto Nona como Denny Justamente en esta parte del circuito en la carrera anterior Fernando Lozada se quedó atascado Esto lo pudo aprovechar Y Zay Vidal no lo terminó de aprovechar Porque llegaron a la pelota de Corcho a la parra Caen los baldes de agua Los barriles, rebala Denny Pero ya lo sorteó al igual que Alondra Denny se dio un golpe Se está tomando La parte Inferior del abdomen Primer tiro por el aro Nada para Denny Va Nona Ya Nona coloca uno Va a tumbar ahora el tótem Cayó el tótem Ahora de la pelota De la canasta Falla Denny Falla Alondra Nona Está con la pelota en el corcho Para colocar el empate a uno Falla Nona Nada para Denny Y respira, respira Está corriendo bien Denny Parece que no le ocurrió absolutamente nada De todos modos Recuerden que la adrenalina hace que estén A otro tono A otro andar Ahí está Alondra González Con la victoria Decretando el empate Para los famosos Uno a uno La pizarra a su tiempo Uno cincuenta y cuatro Cerramos la segunda ronda De emparejamiento Siete a dos Están arriba los contendientes Los famosos tendrán Como protagonista A continuación Alejandra Lara La colombiana perdió En la primera pasada Y la rival Por los azules Será Claudia Martínez Quien en esta jornada dominical Suma cinco victorias En cinco pasadas Atletas del Hexatron ¿Listas? Tres Dos Uno Sin duda alguna Claudia Es la gran responsable Es la gran responsable de que Wendy Espina No esté participando en este circuito ¿Por qué? Recordemos que temprano La piscina olímpica Se jugó por la sentencia Cayeron los famosos Cuatro victorias Cuatro victorias De Claudia Dos de Lías En este circuito Pero todo puede cambiar Si hemos visto remontadas Han sido muchas En esta cuarta temporada De Hexatron De Estados Unidos Alejandra Salta a la valla Va a llegar al teleférico Baclavia Martínez A buscar seguirle el rastro La mexicana La colombiana Teleférico para ella Zona de puntería Zona de tiro Para Alejandra A lanzar los aros Ahí el primero Ale El viento empieza a soplar Mueve los discos Dos aros Nada Venga Azul Tres intentos fallidos Para ambas Tranquila A intentar En los segundos intentos Falla Claudia Ha estado muy cerca Falla también Alejandra Y a Claudia Coloca el primero Se ganan el aplauso De sus compañeros Podría sumar La sexta victoria del día Claudia Martínez Alejandra responde Ya lo encontraste Acompáñale igual Están igualadas En este momento Lanza Claudia el aro Segundo aro para Alejandra Segundo aro para Claudia Tercero para Alejandra Atención con Alejandra Le tocan los tambores ¿Qué cuente? Lo tienes Apunta Ale Acá el primero Ahora sí cayó el primero Va por el segundo Alejandra Falla Flozaron la línea Venga Claudia lanza Falla otra vez Venga Azul que vas bien Alejandra le puede quitar el invicto En esta jornada dominical A la mexicana Claudia Martínez Ya hizo la tarea Vamos Azul A ver Azul Claudia cae uno Claudia cayó el segundo Claudia Martínez Otra vez Sexta victoria del día Para la Vizpa Ocho a doce Están los contendientes A dos puntos Demandar eliminación Alejandra El tiempo para Clau Dos doce Atletas de Lexatron listos Tres Dos Uno Un segundo triunfo para Chuy El día de hoy Sería sinónimo de la segunda victoria Buena Carlos En este domingo de eliminación Para los contendientes Ganaron temprano el circuito Por la sentencia Sentenciaron a Wendy Espina Ahora están por ganar el circuito Por la permanencia Una victoria azul Que va a salvar a Claudia Martínez Y va a enviar a Alejandra Lara A la eliminación frente a Wendy Pero atención con Carlos Porque en la primera ronda ganó Perdió en la segunda Pero tiene con qué Colocar la pizarra Nueve a cuatro Ya lleva el teleférico Carlos También Chuy A sumar un punto más Para los famosos Vaya Carlos Va Chuy por su primer tiro Chuy ya coloca uno Va por el segundo Almada El toro tomar los aros Vamos Carlitos Venga papi Lanza Carlos Nada el toro Segundo para el toro Tercero cerca Pero no Ya colocó el primero Carlos Apunta Chuy Falla Carlos con el segundo Están igualados Carlos buscando el tercero Falla Chuy Falla Carlos también Una oportunidad para el otro Vuelve a fallar Chuy No lo pienses tanto Lo dice Fernando Lozada Denny dándole indicaciones A Chuy Carlos en posición Hora de los tambores A ver si Chuy reacciona Ahí está la reacción de Chuy Tumba un tambor Carlos Va por el segundo Tumbaron ya Los dos tambores Carlos Le queda uno a Carlos Apunta Dispara Falla Carlos Otra victoria Para los famosos Que se niegan a morir 9 a 4 La pizarra Y los tiempos más rápidos Presentados por Xfinity Por las chicas Alondra González Con 1.35 Y Emanuel Con 1.21 Nos vamos Al duelo de eliminación Entre Wendy y Alejandra Aficionados del Xatron No olviden suscribirse A nuestro canal de Youtube Aquí abajo Y si quieren revisar Más contenido Y más videos Aquí y aquí Los van a encontrar Recuerden Xatron Estados Unidos De lunes a viernes 7.6 Centro por Telemundo Y los domingos de eliminación A la misma hora